...como centro a una gran autora local, la señora Alicia Zahín de Coseglia, quien nos lleva de la mano al mágico recorrido de los libros. Alicia, por favor. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buen día a todos. Es muy lindo estar en esta fiesta. Y agradezco la invitación del grupo de bibliotecarios de Navarro porque aprovecho esta oportunidad para contarles cómo se cocina un libro. Porque es un trabajo un poquito largo y hay que tener en cuenta unas cuantas cosas. Así que voy a empezar a mostrarles cómo se cocina un libro. Voy a traer una mesa. Y mi gran bolsa de cosas mágicas. Porque no vayan a pensar que un libro se hace así nomás. ¿Qué preciso primero? A ver, la cocina. Que en mi caso fue la computadora. A ver, necesito alguien que me ayude. ¿A quién me traje yo? A Titina Poligrilla, que se lo pasa leyendo. Bueno. Y que es la prima de Pepita Catalina, que es otra también, que se lo pasa leyendo. Como tenía que estar cocinando mucho tiempo, me hice un gran delantal. Discreto. Elegante. Y muy apropiado para cocinar libros. Lo vamos a poner acá. O me lo voy a poner yo mejor. Ahí está. A ver si usted me lo ata, señorita, por favor. Muchas gracias. Ya estoy preparándome bien. Ahora, ¿qué le puse al libro? A ver. Lo primero que me dijeron, Alicia, queremos que el libro tenga cuentos de hace mucho, mucho, mucho. Los fui a buscar a esta caja misteriosa y muy vieja. Acá están los cuentos, no sé, de hace muchísimo, muchísimo. ¿Qué precisé? Bueno. Para que salgan bien, mi escoba de bruja. Además, querían cuentos de piratas. Me conseguí el parche en el ojo. Querían a ver cuentos divertidos. ¿A quién encontré? Bueno. Al negro Tulitán. Un negro travieso que hace solo desastres y ahora no quiere salir. No quiere salir de la bolsa. Mirá, Tulitán. Hace treinta y tantos años que me das trabajo. Miren lo que tengo. ¡Ay, Titina Poligrilla se cayó! Fíjense. Si alguien me tiene el micrófono, por favor. Porque no... A ver, sí. Primero, mi gran manto de bruja. Lleno de preciosas arañas. Porque tenía que ponerle muchas arañas porque también me encargaron cuentos de miedo. Me adorné el bonete de bruja. ¿Qué tal quedó? Preciosa, preciosa. Hugo de rana aplastada. Para cuentos de terror. ¿Un florero? Sí. Con flores de palabras. Las mejores palabras que pude conseguir. Quedate parado ahí, florero, porque vos siempre te querés caer. No, lo voy a poner así. A ver, ¿qué más encontré? ¡Ah! Me dijeron, ¿quién va a dirigir el libro? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y pensé, lo voy a hacer como un viaje en barco. Y va a haber un capitán que lleve a cabo la navegación. Lugar por lugar. Dónde están los cuentos de risa, dónde están los cuentos de miedo, dónde están las poesías, dónde está el teatro. El capitán va llevando el barco y va bajando en cada puerto. Me dijeron, tenés que poner cosas de Argentina. Y me acordé de este sombrero, que está un poco viejo, pero yo lo quiero mucho, como quiero a la Argentina. ¿Qué más? ¡Ay! ¡El mapa! ¡El mapa para saber a dónde voy! ¡El mapa del pirata! ¿Y qué más? ¡Ja! ¡Miren lo que me olvidaba! ¡La olla! ¡Y el loro! Este loro colombiano, en el libro, va diciendo cosas muy importantes. Todo lo que son chismecitos, lo va diciendo este loro. Para saber para dónde hay que ir, qué hay que llevar, eso lo dice el loro. Y al final, la cuchara para revolver. Polvito para soñar. Y mi bolsa de arañas, por si me faltaban, para cocinar mejor. Y al final, ¿qué salió? Miren lo que salió. Junté todos los cuentos que les había llevado a todos mis alumnos cuando yo era maestra. Acá hay unos cuantos y miren cómo quedaron. Acá hay un montón de señoritas que fueron alumnas mías. Pobrecitas. Miren, acá están todos los cuentos. Un libro gordo y pesado, que también tiene juegos para jugar después de que hemos leído. Porque leer sin jugar es muy aburrido. Y ahora, si a ustedes les parece, ahora que dejamos la cocina lista, les voy a contar un cuento. Me voy a poner el sombrero de bruja.